... Queridos socios de la gloriosa Peña Latraso, yo, Ángel T.T. Molina, presidente vitalicio de la institución, he llegado hasta aquí, hasta el lugar del ultraje. Hasta el sitio donde se consumó la baflemia, la femia, para dirigirme a ustedes. Mirá, 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 está ahí. Amigos, hace ya siete días, la pirámide de nuestra sagrada Plaza Independencia ha sido vejada, violada, degradada y convertida en un vulgar andamio. Mirá lo que, mirá lo que. Muchas gracias, gracias a la juventud que me está apoyando. Gracias, jóvenes. Nuestra Peña se encuentra deliberando qué hacer con este mayúsculo esperpento. Sabemos que el vecino y funcionario Oscar Maggiore ha sido el responsable de esta desdichada idea. ¿Qué te pasa, Tito? ¿Qué te pasó? En serio, ¿qué era tu anhelo máximo? ¿Qué era ser decorador de interiores? ¿De qué la cosa? Te juro que me ponés mal, Tito. En la ladura de la Peña ha solicitado para el señor Tito una pena ejemplar, consistente en colgar al funcionario del extremo de la pirámide y agarrado por su mismo testículo. También estamos meditando algunas otras acciones de carácter secreto y confidencial para poner fin a este perpetuo. ¿O no? Sí, dice la señorita también, que se suma a este emprendimiento. Sin embargo, desde aquí, llamo a la mesura y tranquilidad. Tranquilo, tranquilo. Ahí viene toda la muchachada, mirá. Chao, chicos, suerte, eh. Nos vemos. Che, no tiren cuete, eh. Y ojo, cuando ahora eran las sidras, con se le piante un ojo. Son consejos que aparte pongo. Decía que, sin embargo, llamo a la mesura y la tranquilidad de nuestro asociado. Y para empezar, cumplo en comunicar públicamente algunas conclusiones a las que hemos llegado luego de un prolongado debate. Primero, declaramos a este pseudo arbolito de Navidad a despecio capital del siglo XXI. Segundo, declaramos a Oscar Tito Maggiore y respetuosamente, respetuosamente, como el arboludo de Navidad. Por lo tanto, lo conminamos, siguiendo su curiosa estética, porque se hace el canchero, el moderno. Ah, vamos a hacer una instalación. Ah, qué lindo. Entonces, ponle gorro a los luchadores de Papá Noel. Ponle a los cosos, a los perros que tenemos las puntas. Ponle cuernos y transformarlo en reno. Santo Cristo. Tercero. Pedimos al citado funcionario que en desagravio a la pirámide, me hace quebrar encima, cumpla en dar cinco vueltas a la Plaza Independencia de rodillas y marcha atrás pidiendo perdón a viva voz, diciendo, perdón, tandilero, por haber hecho esta macana. Perdón. Así. Cuarto. Solicito a los socios de la Peña Latrazo que el 24 de diciembre pasada, a la medianoche, nos concentremos en nuestra pirámide a brindar por la Navidad, la amistad y la custodia rajatabla de los sagrados valores tandileros. Señores, socios de la Peña Latrazo, queridos vecinos, esta monstruosidad que ustedes ven con moño y todo, era lo que, incomprensible, era arte astralto, será para siempre olvidada. Pero eso, por eso, digámoslo bien, fuerte y con el corazón, la pirámide querida jamás será vencida. Hasta el pasado siempre, con un fuerte abrazo a Trasista, se despide su presidente, Ángel T.T. Molina. Aplausos, por favor, muchachos que están al cuete ahí. Canal 7, de 4 a 4 y cuarto de la mañana, en Amigos del Tenis de Mesa, un programa que dirijo.